¡Hey! ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. En la tarde de hoy me vine nada más y nada menos que hasta la ciudad deportiva Joan Gamper para visitar a mi panita, a mi parcero. Y para darle una pela después en un reto que le voy a proponer, Juan David Fuentes. Panita, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, muy bien, gracias a Dios. Oiga mi hermano, feliz de por fin poder haber concretado esa entrevista. Llevamos tiempo charlando por Instagram, no habíamos pedido por los compromisos futbolísticos suyos, pero bueno, al fin se dio. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, todo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, sí, como tú dices, llevamos ya tiempo charlando para hacer la entrevista y bueno, ahora ya se pudo y ya la hicimos. Lo veo como nervioso, ¿qué pasa? ¿Estaba pensando cómo va a ser el reto o qué? ¿Cómo va a ser? No, 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 no. Estoy pendiente, pendiente, analizándote para ganarte después. Juan, da, jugador del Barça hace ya cuatro años, a punto de cumplir 18 años la mayoría de edad. Contame, ¿cómo se siente uno como niño jugando en un equipo como el FC Barcelona? Bueno, sí, es un sueño para cualquier persona o para cualquier colombiano que juegue en el mejor equipo del mundo en el Barcelona. Y nada, aprovechando la oportunidad hasta que Dios me lo permita y bueno, a seguir disfrutando con la gente de aquí. Hablando de colombianos, jugando en el mejor equipo del mundo, has tenido ya la oportunidad también de ir a la selección Colombia Sub-17. Estuviste participando en un sudamericano. ¿Cómo fue esa experiencia para vos como jugador? Bueno, sí, es una, yo al final era mi sueño, es de pequeño, siempre lo he dicho en todos lados que yo siempre mi sueño era jugar con la selección Colombia, que por más que yo había ido con la selección española y todo, mi sueño era jugar con la selección Colombia, porque al final yo me vine de pequeñito, al final tengo la espina esa clavada de poder volver de alguna manera a Colombia. Y es mi sueño jugar con Colombia desde pequeño. Nacido en Montería en mayo, ¿no? Un 19 de mayo. Sí, sí, sí. Ya casi 18 añitos la mayoría de edad, porque ese hermano que parezca más grande y está metiéndole como que bastante al gimnasio, apenas tiene 17 añitos. Dentro de nada los 18. ¿Cuál sería el mejor regalo para Juanda con esos 18 años? Bueno, el mejor regalo, con las circunstancias que hay hoy en día, es tener salud primeramente para mí, para mi familia y para toda la gente. Y bueno, nada, poder ir cumpliendo mis retos que yo me planeo cada día de poder seguir disfrutando aquí en Barcelona y poder debutar algún día con la profesional. ¿Hay mucha presión en uno como joven al saber que se para en una cancha representando los colores de una entidad tan importante como el Barcelona? Sí, sí, sí. Sí que al final es una presión que tenemos nosotros de dar la buena imagen que tiene el club desde siempre, que ha sido el mejor club del mundo durante muchos, muchos años. Y bueno, al final tenemos la presión esa de dar una buena imagen, de jugar bien, de tener lo que tenemos que hacer. Jugabas en un equipo local, digamos, aquí antes de ser fichado. ¿Cómo se ha llamado el FC Barcelona? ¿Qué estabas haciendo cuando te dicen, oiga, lo quieres llamar el Barça para que vaya y pruebe y lo quieren fichar? No, bueno, al final yo estaba con mi equipo, el Tecnofútbol, que es un equipo aquí de Barcelona que yo jugaba durante dos temporadas y bueno, me salió una temporada, gracias a Dios, excelente, de meter 35 goles. Y nada, se me dio la oportunidad de varios equipos y yo lo hablé con mis padres, consultándolo, orando y nada, al final decidimos quedarnos aquí en Barcelona, que para mí era la mejor opción y la primera desde siempre. Y nada, aprovechando, como te he dicho, al máximo esta oportunidad que tengo. ¿Cómo ha cambiado la vida futbolística y la personal de Juanda antes y después del Barcelona? Bueno, sí, antes era un poco todo más complicado porque mis padres nunca han tenido dinero para poder movernos, coche, transporte y bueno, al final sí que era más complicado y bueno, con la ayuda del Barcelona sí que la movilidad es mucho mejor. Ahora al final tenemos recursos que otros clubes no tienen y bueno, estoy muy agradecido con el club y con Dios porque es el que me ayuda siempre. Hablando precisamente del tema económico, te comentaba antes detrás de las cámaras, hace poco tiempo yo hablaba con un jugador de la América de Cali que hace parte ya del plantel profesional, a pesar de que es muy joven, tiene 20 añitos y me comentaba que para él es imposible todavía permitirse vivir gracias al fútbol. Un jugador del FC Barcelona, a pesar de que no esté en el primer equipo, que sea juvenil, que sea todavía menor de edad, ¿se da el lujo de poder hacerlo o eso todavía es impensable? Bueno, ahora es un poco impensable con los salarios que tenemos, pero bueno, no me puedo quejar, estoy súper agradecido. O sea, ¿desde niño ya tienen un salario como tal asignado? No, sí, 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 desde pequeños casi todos tienen su salario cada mes y todo y bueno, estoy bien, gracias a Dios, como te he dicho, que es el que me lo da todo y bueno, aprovechando esto, la oportunidad que no todos los clubs tienen. Por supuesto que no, aparte hay un mito que se dice por ahí que ya ustedes desde bien pequeños empiezan a poder gozar de sus motorizaciones, en tu caso, no sé si es el caso, ¿también tienes una? Sí, 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 desde hace cuatro años firmé con Nai Colombia y bueno, estoy súper agradecido con toda la gente de Colombia que me ayuda, Juan Sebastián, mucha gente que está detrás mío ayudándome con el material, con las botas, que al final es lo que necesitamos. Volviendo al lado del fútbol, pero esta vez un poco más en la parte interna, ¿cómo es el vestuario de un FC Barcelona? ¿Es un vestuario que se mueve, es un vestuario calientico como el de, me imagino, la selección Colombia o es más bien un poco frío? Bueno, sí, es diferente, es diferente el vestuario de aquí del Barça que es el de la selección Colombia, en la selección Colombia hay mucha más alegría, mucho más movimiento, mucha más música. Mucho bailoteo, ¿no? Sí, 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 mucho bailoteo y bueno, aquí es diferente, sí, es un poco más parado, la gente va cada uno por su lado, aunque todos somos un equipo, pero bueno, es un poco más diferente. Yo aquí, por ejemplo, en mi vestuario siempre pongo yo la música y todo, para darle... Armando el alboroto, ¿no? Claro. Justamente a eso, Iba, usted como ven colombiano y como ven latino que es, es el que encarga de poner la fiesta dentro del vestuario, espero que me digas que sí, ¿no? No, sí, 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 soy el que siempre está organizando la música, yo con otros compañeros siempre estamos metiéndole a la música bien para que esté mucho más animada la cosa, porque al final cuando estamos todos sin evidencia y todo, sí, hay mucha más concentración, pero al final hay que, hay momentos para todo, para estar concentrado, para estar alegre, para estar, bueno, como a mí me gusta estar bien, tranquilo, estar feliz antes de jugar el partido, estar tan concentrado, que al final no es bueno para mí. Hagamos ahí rapidito un top 3 de las canciones que a usted no le pueden faltar en el vestuario para salir y romperla en la cancha. Bueno, yo escucho un poco de todo, un poco de salsa, un poco de reggaeton, un poco de trap, yo escucho un poco de todo, al final yo me muevo entre todo eso y bueno, le meto un poco de todo. Por ejemplo, dígame un reggaeton que le guste ahora mismo y que no pueda faltar en el vestuario del Barcelona. Bueno, un reggaeton, uff, es que hay muchas canciones nuevas que le está metiendo a Anuel, mucha, mucha gente. ¿Cuál es tu artista favorito? Bueno, yo tengo mi artista favorito, como que yo soy de Montería, tengo mi artista favorito que es Manuel Turizo. ¿Manuel Turizo? Sí, sí. ¿Qué tema? Pero venga, Manuel Turizo es muy romántico. Sí. ¿Usted tiene por ahí alguna chavalita a la que le está tirando con Manuel Turizo o qué? No, 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 yo sí que antes tenía una pareja, pero bueno, siempre me ha gustado Manuel Turizo, los temas que saca y bueno, aparte que antes tenía así que tenía una novia, pero bueno, ahora ya estoy mucho más tranquilo. A la que le dedico, estoy buscando una lady, ¿no? Sí, una lady. Bueno, por el lado de la salsa, ¿alguna salsa que se le venga a la mente? ¿Usted pone a bailar salsa a los del vestuario entonces? Bueno, oye, como yo te he dicho, yo no soy mucho de bailar, sí que mi mamá, mis hermanas y todo, sí, pero bueno, yo le meto mucho más al trap, al reggaeton, a la salsa, pero sí que con mis auriculares y eso, con el altavoz y todo, sí que le meto yo a la salsa. Ah, qué bien, 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 siempre las raíces latinas vienen arraigadas a uno, ¿no? No, claro, claro. En cuanto al vestuario de la Selección Colombia, cuando vas allá, ¿cómo te sentís? Aparte que hay mucha alegría, pero pues de pronto vos venís de una cultura totalmente diferente, ¿no? Creciste al final en España desde muy pequeñito, ¿cómo te sientes cuando estás en ese vestuario? ¿Te acogen bien? ¿Te sentís integrado dentro del grupo? ¿O cómo es tu paso por ese vestuario? Sí, sí, la verdad es que yo me pensaba que iba a ser todo muy diferente porque yo al final no tengo ni acento colombiano, vengo de estar aquí 12 años, que ni nadie me conocía ni nada y bueno, yo al final me pensaba que iba a ser todo muy distante, la gente muy distante conmigo porque vengo de otro país y todo, ¿sabes? Y bueno, y al final fue todo lo contrario, la gente desde el primer día me arropó, me ayudó a integrarme en el vestuario y como tú dices que es muy diferente los vestuarios de aquí a los vestuarios de Colombia, que es mucha más alegría, la gente es mucho más cariñosa contigo, siempre está ayudando en todo lo que necesite. El año pasado que estábamos con Jerry, con Carlos Sánchez, con Jefferson Lerma, con todos y cada uno de ellos hablamos de lo mismo, cuando van la primera vez convocados a la selección, les hacen como un rito de integración dentro del equipo, ¿en las selecciones inferiores también pasa? Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue el reto suyo? Bueno, al final, la primera vez que yo fui, nos pusieron a bailar a todos, nos pusieron a bailar a todos y bueno, yo como no sé mucho bailar, bueno, al final aprendí y me enseñaron un poquillo, sí, bueno, pero al final, todo bien, todo muy bien, al final nos hacen bailar a todos y bueno, todo muy bien, todo muy bien. A mí me gustó mucho la experiencia, la primera vez que fui y bueno, estoy súper agradecido como con Héctor Cárdenas, con toda la selección, con todos mis compañeros y bueno, de que me ayudaron desde el primer día a estar ahí metido. Volviendo al tema de la familia, hace poco empezaste a vivir ya directamente aquí en la Masía, ¿no? Que es, digamos, para los que no saben, una casa como de acogida para los jugadores del Barça que vienen de afuera, que no tienen familia o que directamente como están estudiando y tal, por los entrenos tienen que residir directamente ahí. Sí, la Masía primeramente es para la gente que viene desde fuera, de Asturias, de Sevilla o de otros países que vienen, pero sí que en la etapa juvenil sí que tenemos que estar todos metidos en la Masía, ya porque entrenamos de mañana, entrenamos por las tardes y al final se nos hace difícil venir por las mañanas y todo y nos ayudan con ese tema de poder estar todos residiendo. ¿Cómo es vivir ahí? ¿Hay mucha responsabilidad, mucha restricción o tienen ustedes vía libre, digamos, para también hacer su vida personal? Porque al margen del fútbol también somos personas y ustedes tendrán sus amigos con quienes salir por las tardes a disfrutar o hay un poco de restricciones en ese tema. Bueno, sí, sí que tenemos, tenemos restricciones y todo porque al final estamos dentro y hay que tener, ¿cómo se dice? Un aspecto y unos valores del club, ¿no? Claro, hay que tener esa disciplina que tienen todos los clubs y todo y más en el Barcelona y nada, que bueno, eso que tenemos unos horarios para hacer todo lo que podamos, una de entrada y de salida y bueno, sí que el tema de la comida no los controlan mucho, el tema de los estudios también no los controlan mucho y bueno, nada, yo como te he dicho, aprovechando la oportunidad, que muy poca gente puede tener esta oportunidad, de estar aquí dentro y nada, yo súper agradecido con toda la gente. ¿Alguna vez has tenido de pronto esa sensación de depresión tan fuerte, de que de pronto estás, porque como a todo mundo le puede pasar por la cabeza, no estoy dando mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, no sé hasta dónde voy a llegar, como de tirar la toalla? Muchas veces he hablado con chicos jóvenes que les ha pasado eso, ¿no? Que tienen que pronto dejar de lado las amistades, porque tienen que estar entrenando, es concentrado y que de pronto a veces les pasa por la mente tirar la toalla. En tu caso que estás todavía a una presión mucho más alta por ser parte del equipo más importante del mundo, ¿esto alguna vez se te puede haber pasado por la cabeza? Bueno, sí, como a todos, yo creo que a todos los futbolistas nos pasa una vez por la carrera y todo, que al final siempre nos cuesta dejar la familia, como a mí me está pasando ahora mismo, dejar la familia, los amigos. Al final a mí, yo soy una persona que me gusta mucho estar con mi familia, con mis amigos, me gusta tener el fútbol aparte de mi vida, porque al final somos personas también y nos gusta estar separados del fútbol. Me gusta estar, sí, los 24 horas, como tenemos que ser, porque somos futbolistas, al final nos tenemos que mantener y cuidarnos, porque al final nuestro cuerpo es nuestra herramienta para jugar. Pero sí que me gusta estar distanciado un poco, ¿sabes? No darle toda la importancia, darle a mi cabeza fútbol, fútbol, sino tener más cosas, salir con mis amigos, con la gente de aquí, ¿sabes? Con mi familia. Al final es lo más importante, al final la familia es lo más importante para mí, por lo menos. Aparte de salir con los amigos, la familia y tal, ¿cuáles son otros hobbies aparte del fútbol para Juanda? ¿Te gusta, por ejemplo, ver series? ¿Te gusta más sentarte a escuchar música, leer, estudiar? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, sí, como yo te he dicho antes, me gusta mucho la música, me gusta estar siempre, siempre, es una parte que le dedico, sí, casi todo el día, estoy en la habitación, me meto música, si no, me gustan mucho las series también. Y bueno, sí, intento, como te he dicho, olvidar un poco el fútbol y estar por otras cosas, porque al final no es bueno para la cabeza estar todo el día metido en el fútbol. Claro, cuando hay algo tan excesivo, empieza a ser ya nocivo, ¿no? Para la mente de cualquier persona. No, sí, sí, eso es lo que te he dicho, que al final estar las 24 horas pensando en el entreno, en todo, al final para mí es malo, ¿sabes? No estar metido ahí las 24 horas del día, al final tengo que tener mi cabeza para otras cosas, no estar pensando todo el día en el fútbol. Y en cuanto a las redes sociales, ¿cómo te manejas con ellas? Porque en mi caso te escribí, fuese una persona muy cercana desde el primer momento respondiendo los mensajes. ¿Tienes mucha gente que te quiere enviar mensajes? Me imagino por ahí que debe haber mil chicas detrás de Juanda escribiéndole que cuándo vamos a tomar un helado. ¿Esto cómo se maneja ya estos niveles? Bueno, sí, al final hay gente que te conoce y sobre todo a mí de Colombia me escribe mucha gente que sí, que me quiere conocer y todo. Pero yo intento contestar a todo el mundo porque no me gusta ser agrandado, no me gusta, ¿sabes? Me gusta tener esa complicidad, ¿sabes? Con la gente porque al final yo tampoco soy nada todavía y me gusta, ¿sabes? Me gusta ser una persona normal y corriente sin nada de ser agrandado ni nada. ¿Sabes? Soy una persona que, como te he dicho, soy muy familiar y eso siempre me gusta ayudar a la gente porque yo desde pequeño tampoco he tenido muchas cosas y ahora que tengo más de lo que tenía antes pues me gusta ayudar a la gente, por ejemplo, a la gente que necesita botas, ropa, siempre me gusta ayudar y al final es importante también porque yo también he pasado por esa situación y bueno, me gusta ahora pues ayudar a la gente, ¿sabes? Que le hace falta, como a mí me hizo falta y la gente que me ayudó también en ese momento. Súper importante siempre la humildad, no olvidarse uno de dónde viene. Hablando de ayudar, yo creo que la mejor manera que podemos ayudar ahora mismo a los que están viendo esta entrevista, a esos niños que como tú algún día soñaron con hacer parte de un gran equipo o que sueñan todavía con embarcarse en el fútbol, ¿qué consejo le darías? Bueno, al final el consejo que les darías es que no se rindieran nunca, que siguieran adelante, que por más gente que les digan que no, que no, que no, al final el talento depende de cada persona, la disciplina, el entrenamiento, que al final depende de cada uno, que sí, que es con suerte, pero contigo mismo y con la ayuda de Dios todo es posible. Y nada, mandarles un fuerte abrazo a todos y que sigan adelante, que nada es imposible en esta vida. Mi hermano, muchísimas gracias por su tiempo, por haber aceptado esta entrevista. A ti a ti, muchas gracias por la entrevista. De verdad que un placer, un placer conocerte y desde ya deseamos que la carrera de Juan David Fuentes sea un total éxito, no solo en el Barcelona ahora como juvenil, sino que pronto podamos disfrutar de ti en el primer equipo. Hablando del primer equipo, ¿cuál es su referente? Bueno, para mí, mi jugador preferido siempre, como siempre lo he dicho, es Messi, es el mejor jugador de toda la historia, que yo he visto que digas que ha hecho cosas que ninguna persona ha hecho y bueno, al final me gustaría jugar con él algún día y si no es posible, pues jugar en la profesional ya. Pues yo le propongo un reto, que si usted algún día llega a jugar con Messi y yo le gano el reto que vamos a hacer ahora, que les dejo por acá el video para que lo vean, la camisa que usted utilice ese día me la tiene que dar, si yo le gano. ¿Acepta el reto? Lo acepto. Listo pues, mi hermano, muchas gracias por habernos visitado, por haberme conseguido estos minutos, por haberme dejado, perdón, visitarlo, ya usted aquí en la que es su casa, La Macía, en el Joan Gamper. Y a todos ustedes los invito a que nos sigan en las redes sociales, a que lo sigan a él. ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Juan David FG10 y nada, ahí se pueden ir quedando de mi día a día un poquillo más o menos. Ahí pueden ir viendo los golazos, las galletitas que le hace por aquí a uno, el enganche que le hace por acá al otro. Los dejo pues, estén pendientes al reto que se viene en un próximo video, no se pierdan todo el contenido que vamos subiendo por acá. Chao, chao. Chao.